Bienvenidos aquí a los medios de comunicación, diferentes medios digitales impresos. Hoy es para Guadalpí Xcocla y hoy es un honor que estén aquí en esta comunidad, aquí frente a los compañeros de Patronato de Feria, de la 42 edición de la Feria de Guadalpí Xcocla. Hoy es la Feria de Xcocla 2017 con el eslogan Tejiendo el Futuro. Pero antes queremos presentar hoy a los amigos que nos acompañan. Y pues la verdad, primero agradecer también aquí a los anfitriones de esta casa. Y pues tenemos que presentar primero a un gran amigazo, a un distinguido artesano de talla local, regional y nacional, hasta internacional. No podía faltar hoy el amigo Juan de la Cruz Sánchez, el maestro. Ustedes lo conocen, es un gran maestro que ha dado imagen a los textiles de la comunidad. Lógico, es su especialidad en los textiles de alto y bajo liso y solamente él sabe todas sus especialidades. Pero la verdad es un honor que usted hoy esté acompañando aquí en esta presentación de esta feria. Y pues también nos acompaña Javier Cuamachi, quien es parte del Patronato. Alejandro Linares Cuauhtle, presidiano Vega, es el presidente de la Comisión del Desfile. Profesor, bienvenido también. Gracias. Y nuestro amigo, el presidente del Patronato de la Feria, el amigo José Cuauhtle Sárate, quien es el que representa hoy el Patronato de esta feria, en esta 42 edición. Y pues les voy a ceder el micrófono a ellos para que nos hagan la presentación de su feria, la feria de todos, y que la verdad, pues esto ya está calentito, esto ya empezó. Y pues les voy a ceder el micrófono y que ustedes deciden quién empieza o... Buenos días a todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecerle a todos los mayores que salen con ustedes. Y les agradecer a mi comisión, a mi comisión, a Javier, a mi comisión, al maestro Juan de la Cruz, y al señor Alejandro Linares. Es un honor para mí ser parte del comité de feria. Quiero dar a conocer las actividades que tenemos en el trascuncio de la feria, empezando el día viernes, viernes primero de diciembre, que tenemos el baile de certamen y coronación de nuestra reina. Igual el día jueves, jueves 7 de diciembre, es la inauguración oficial por parte de la comunidad local, presencia local, la presencia del laboratorio de Guadalupe Biscotla a partir de las 7, 7 de la noche. Seguimos el día viernes, perdón, el día domingo, viernes 8, perdón, viernes 8 de diciembre, con un baile de grupo de sonidos samurái, que va a ser a costado de la parroquia. Este evento lo invita una organización en particular, son clientes que apoyan con este tipo de eventos, son gente de aquí, del pueblo. Esa entrada va a ser gratuita. Seguimos el día domingo 10, 10 de diciembre, que tendremos un desfile de feria por las principales calles de la comunidad.